¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, right! ¡Yeah! ¡Spintan! 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 No estamos aquí, yo no soy feliz porque te lo aceptaste. Ahora si yo pudiera un poco descansar en esta oficina, ahora yo puedo ¡Urish! 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 ¡I'm out perfect balance! ¡Urish! 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 ¡Are you on scuffs? ¡Ok! ¡Alright! ¡Ok! 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 ¡Urish! ¡Ow! ¡Urish! ¡Let's never look at them! ¡Yeah! ¡No black flag here! ¡ udah det! ¡No black flag! ¡Is starting! ¡Get Krish! ¡Yankal, Buey! ¡Se drown los montaner para la pe ¡ ¡Yankal, Buey! ¡D ensuite de este forma de recheeatrf ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!